Buenas tardes tengan todos y todas ustedes. La Facultad de Derecho de la Universidad de Corima tiene el gusto de transmitir en vivo este solemne acto académico. Nos hemos reunido para, aun en la distancia, continuar la tradición de iniciar nuestro ciclo escolar febrero-julio de 2021 con la lección prima, misma que hoy, gracias a la tecnología, puede ser compartida no solo con nuestros estudiantes y profesores, sino con un gran número de personas al exterior de esta casa de estudios. Como primer punto de la orden del día, tengo el honor de presentar a integrantes del presidium que hoy nos acompaña. Se encuentra con todos nosotros el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, rector de la Universidad de Colima. Damos la bienvenida también al doctor Máximo Carvajal Contreras, presidente de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, ACE, y de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina. También nos acompaña la doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, coordinadora general de docencia. Desde luego, se encuentra presente la doctora Arianna Sánchez Espinosa, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Asimismo, está con nosotros el director de la Facultad de Derecho, doctor en Derecho en San Francisco Morán Torres. Como invitado especial, contamos con la presencia del presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho, estudiante José Manuel Velázquez Guerrero. A continuación, escucharemos un mensaje a cargo del doctor Máximo Carvajal Contreras, presidente de la ANFADE, ACE, así como de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina. Al doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, dignísimo rector de la Universidad de Colima. De igual manera, a la doctora Marta Alicia Magaña, coordinadora general de docencia. A la doctora Arianna Sánchez Espinosa, investigadora y maestra y directante del día de hoy de la Cátedra Extraordinaria que escucharemos con toda atención. De igual manera, al señor director de la Comunidad de la Facultad de Derecho, el doctor Francisco Morán Torres. Asimismo, al estudiante José Manuel Velázquez, presidente de la Sociedad de Alumnos de esa Comunidad Universitaria de la Facultad de Derecho. Para mí es un motivo de honor y agradecimiento el que me hayan invitado a esta extraordinaria reunión de carácter formal en la cual se inaugura el semestre febrero-junio del año 2021. Y a través de una magistral conferencia que bajo el formato, un formato tradicional ya en esa institución de primera lección breve es, nos va a deleitar la doctora Adriana Sánchez Espinosa. Para mí y para la asociación que represento, permítanme volver a manifestar el altísimo honor de estar ante esta comunidad tan señaladamente universitaria y de una extraordinaria calidad académica, que es un orgullo de la nación mexicana, que podemos, y lo digo sin ambajes y sin ningún prurito, podemos presumir la calidad académica de esta universidad y en particular de su facultad de derecho en cualquier parte del mundo entero. Sin duda, los estudios para este semestre seguirán el mismo formato que hemos mantenido por la pandemia que nos ha azotado, que ha azotado a toda la humanidad y que nos ha permitido a través de las herramientas tecnológicas poder cumplir con nuestro cometido y salir airoso y salir airosos en la extraordinaria misión que tenemos los universitarios de enseñar y transmitir el conocimiento. Desde luego, esta forma a distancia, esta forma a través de las plataformas como las que estamos viviendo en este momento, es la forma ideal para esta etapa de la vida universitaria, porque así es como hemos podido mantener nuestros semestres, seguir cumpliendo con el binomio profesor-estudiante, ese binomio indisoluble académico y cumplir con las metas y los programas de cada una de nuestras instituciones. Entonces, permítanme aprovechar este foro, como se dice, y traer agua a mi molino. Déjenme mencionarles algo de lo que es nuestra ANFADE, nuestra Asociación Nacional, y solamente me voy a referir a ella en forma muy breve, y no hablaré de la latinoamericana, que es la internacional y que también tengo el gran honor de dirigir desde hace muchos años. ANFADE es una sociedad civil, es su naturaleza jurídica, que agrupa a las más importantes escuelas, facultades e institutos de investigación jurídica de la República Mexicana. Instituciones públicas e instituciones privadas. Casi 200 de estas instituciones pertenecen a nuestra institución. Los objetivos que hemos buscado desde su creación, yo siempre digo que estamos en la tercera vida de esta asociación, porque nació una vez y se fue al olvido, nació una segunda vez y también se perdió el empuje. Y en la tercera, desde 1994 hasta el 2021, sigue trabajando y dando frutos. Sus objetivos, como decía yo, es impulsar desde luego la excelencia académica, buscar nuevas formas de enseñanza, mejorar y actualizar los planes y programas de estudio, incentivar la investigación en todas las líneas del derecho, programar nuevas disciplinas para ir acorde con las necesidades de nuestro país. Hemos sido, y lo digo con mucho orgullo, todos los que concurrimos a esta asociación, hemos sido pioneros en introducir estudios de materias que son una novedad en nuestro país. Por ejemplo, derecho energético. Fuimos los primeros en tratar ese tema. Igual en los medios alternativos de solución de controversias. Tuvimos tres congresos plenos para poder desarrollar el nuevo sistema acusatorio adversarial, los juicios orales en materia penal y la creación de las salas para el tratamiento oral, para el estudio oral de nuestros estudiantes. La sala de juicios orales, que les puedo decir que en el 95% de esas casi 200 instituciones de ANFADE tienen ya una sala de juicios orales. También hemos impulsado en un grado superior las nuevas formas de estudios que hay para tener entonces el arbitraje, la conciliación, los medios alternativos de solución de controversias y de conflictos como una nueva forma de ir sustituyendo e ir coadyuvando con los sistemas judiciales. Hemos creado líneas de investigación y elaborado desde luego una serie de artículos, libros, que son producto de las redes de investigadores que están en las escuelas y facultades de institutos de investigación jurídica. Anfade ha hecho una labor, además de estas que les he mencionado, al crear un organismo acreditador. Un organismo sancionado y auspiciado por COPAES y que ustedes han sido acreditados y reacreditados también ya por la calidad académica que tiene la Facultad de Derecho. Hemos tenido más de 135 instituciones ya acreditadas y cerca de 40 reacreditadas y tres reacreditadas. Eso quiere decir que cada cinco años hacemos una nueva acreditación. Van nuestros pares académicos a las instituciones para hacer ese proceso revisando la autoacreditación que se formula dentro del seno de la propia comunidad. Con esta representación y con mi agradecimiento y esperando, no esperando, sino estoy seguro de que escucharemos una cátedra extraordinaria, una auténtica joya de la literatura del derecho a través de la doctora Sánchez Espinosa. Yo les reitero mi agradecimiento. Les deseo un feliz inicio de semestre para nuestros maestros de esa comunidad, para nuestros estudiantes. Y estoy seguro que las enseñanzas que se dicten serán de un gran aprovechamiento para los futuros abogados de México, a quienes les deseo desde este momento, cuando ya tengan su profesión concluida y su título en su casa, en su despacho, en su oficina, que sean de los mejores abogados de este país, porque han tenido a muy buenos maestros y a una institución que goza de un gran prestigio. Y que sean magníficos litigantes, honorables, decentes, juristas en una palabra y que apliquen la ley, la justicia y la equidad de una forma honorable y de la mejor manera y con el mejor conocimiento. Hago estos votos porque siempre la Facultad de Derecho de la muy respetable Universidad de Colima esté dentro de las primeras, como ha venido estando, de nuestro país. Gracias por su invitación. Gracias a usted, doctor Carvajal. Y como siguiente punto, procederemos a escuchar la síntesis curricular de la doctora Arianna Sánchez Espinosa en la atenta voz del doctor Luis Moreno Diego, profesor de nuestra Facultad de Derecho. Adelante, doctor. Gracias, maestra Susy. Buena tarde. Iniciamos el segundo semestre conforme a los lineamientos generales del Alexio Brevis Inure con la Dissertatio Inicial. Acto de Inicium que nos posibilita retornar a la gran tradición de las experiencias de las lecciones, donde uno de los docentes de la universidad disertaba magistralmente en torno a una cuestión de interés y actualidad para la comunidad jurídica, en este caso para la comunidad universitaria, en este caso jurídica. En nuestra particularidad, nos llena además de gratitud y entusiasmo el hecho de que en este semestre nuestra disertante es una distinguida docente de nuestra comunidad jurídica universitaria. En efecto, el día de hoy disfruto el enorme gusto de presentar a la doctora Arianna Sánchez Espinosa. La doctora Arianna es doctora en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana y licenciada en Derecho por la Universidad de Colima. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima con distinción de candidata en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Cuenta también con reconocimiento de perfil deseable del PRODEP. Es integrante del cuerpo académico UCOL-CA-71, Derecho, Desarrollo e Innovación con nivel en consolidación. Hoy en día, directora general de posgrado en la Universidad de Colima. La doctora Arianna cuenta con más de 15 años de experiencia como consultora privada especializada en Derecho Comercial y de la Empresa. Es autora y coautora de más de 20 publicaciones en revistas indexadas y capítulos del libro. Ha participado también como conferencista y ponente en diversos foros nacionales e internacionales. Beneficiaria del Departamento de Estado de Estados Unidos de América como parte del proyecto INL Rule of Law Program para compartir mejores prácticas entre docentes de las universidades de New York University y Columbia University en la Universidad de Nueva York para fortalecer los programas de derecho en las instituciones mexicanas a través del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, AC. La doctora Arianna ha desarrollado proyectos de investigación con financiamiento internacional, nacional y estatal relacionados con la propiedad intelectual, desarrollo regional y derechos humanos como secretaria técnica, consultora experta y participante. Integrante de la Red Iberoamericana de Empresas y Derechos Humanos, red-exata por sus siglas, financiada por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado así como de la Red Española de Estudios del Desarrollo. Menciono algunos de varios de reconocimientos que posee la doctora Arianna. Los reconocimientos que menciono son los siguientes. Por la Universidad de Colima como mejor docente 2019 de la Facultad de Derecho. Por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo recibió la medalla Dr. Ignacio Chávez Sánchez al mérito universitario y por la calidad de estudios de doctorado en 2019. Por la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Colima Asociación Civil en 2018 quien le otorgó el premio Mujer Colima 2019 por trayectoria académica sobresaliente destacando su actividad de docencia e investigación de las disciplinas del derecho. Bienvenida, doctora Arianna. Gracias por su presencia. Gracias por permitirnos esta tarde vivenciar y dimensionar la gran experiencia estética e intelectual de vuestra, nuestra, Dissertatio Iuris. Gracias. Bien, pues ha llegado el momento entonces de escuchar la disertación que lleva por nombre la relación entre la propiedad intelectual y los derechos humanos, realidad y naturaleza. por la doctora Arianna Sánchez Espinosa. Adelante, doctora. Muchísimas gracias maestra Susi y por supuesto muchas gracias a mi compañero y amigo el doctor Luis Moreno por la cálida presentación y bueno pues para también saludar y agradecer la presencia de nuestro rector el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño así como saludo y agradezco la presencia de las demás autoridades que nos acompañan y nos brindan el placer de su presencia por este medio el día de hoy. Por supuesto que no dejo también de saludar y de agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión a través de las redes sociales debido pues a esta condición y a esta situación de la pandemia que no nos permite vernos presencial y directamente y abrazarnos que habrá una oportunidad estoy segura para hacerlo. Y bueno, también agradezco y además reconozco al doctor Enoch Francisco Morán Torres como director de la Facultad de Derecho la excelencia de los eventos y bueno pues la organización impecable que he sido testigo particular en este y en todos los eventos que me ha tocado participar. Quiero expresar además lo afortunada que me siento por haber tenido la oportunidad de estudiar y ahora desarrollar mi vocación académica en la Universidad de Colima cuya excelencia y valores se han arraigado fielmente en mi vida y me han brindado esas capacidades para enfrentar los retos que el desarrollo profesional me ha demandado en diferentes etapas. El poder estar hoy aquí y dirigirme a la comunidad de nuestra reconocida Facultad de Derecho representa por supuesto para mí un alto honor al sentirme además depositaria de la confianza que me brindaron mis compañeras y compañeros profesores al haberme elegido para dictar la lección prima. Muchos de ustedes por supuesto grandes maestros y maestras no solo de formación sino además de vida. A todos y a todas les reitero mi agradecimiento mi aprecio y mi reconocimiento. Además estoy cierta del compromiso y responsabilidad que implica hablarles a las y los estudiantes con quienes además compartimos nuestras reflexiones y por qué no nuestros anhelos de un mundo más justo y equitativo. Quiero decirles que asumo el reto que implica y lo hago además con gran entusiasmo y dedicación. Les quiero recordar que no dejen de tener la mirada en el cielo pero los pies siempre sobre la tierra. Agradezco por supuesto a quienes han sido parte de todo este trayecto en el proceso de investigación. A mis amigos y amigas investigadores y estudiantes con quienes he compartido en varios momentos la necesidad de entender los fenómenos sociales y jurídicos de nuestra realidad. De aproximarnos a la verdad y de hacerlo con una determinación de aportar desde nuestra función es decir desde la educación y la investigación a disminuir las brechas de la desigualdad. Por supuesto que este proceso no ha sido fácil no ha sido lineal y mucho menos ha sido individual. Las reflexiones se nutren en una comunidad pluriversa y dialogante que me enorgullezco en pertenecer. En estas primeras palabras además quisiera reiterar mi profundo agradecimiento a mi familia. Quiero decirles que soy en esencia por ustedes y para ustedes y sé que me están viendo el día de hoy. Y bueno para iniciar con la participación me gustaría que nos situemos en nuestro actar cotidiano y seamos conscientes sobre todo que vivimos y ejercitamos una gran cantidad de derechos y libertades. Por ejemplo leemos y estudiamos en libros impresos y ahora mucho más en formatos digitales como parte de nuestro derecho a la cultura y a la educación. Recibimos vacunas y medicamentos y ahora lo vemos con mayor participación con la pandemia como parte de nuestro derecho a la salud. Publicamos en redes sociales como parte de nuestra libertad de expresión y así son muchos más ejemplos. Lo interesante para este análisis es que además en estos casos que les acabo de mencionar hay una dimensión de propiedad intelectual estrechamente relacionada. Ahora estos derechos se han fundamentado desde distintas corrientes de pensamiento que influyen en los sistemas normativo formalistas en todas partes del mundo pero lo cierto es que estos no se producen ni existen en abstracto sino que su ejercicio se materializa en contextos concretos a lo largo del tiempo es decir por un lado encontramos su naturaleza como la comprensión de lo que son estos derechos su origen contenido elementos cualidades valores pero también por otro lado tenemos la realidad de esos derechos en las dinámicas sociales cómo se les da vida cómo se ejercen cómo se apropian estos derechos un ejemplo lo observamos en los derechos de los pueblos indígenas en México que podríamos decir que desde 1992 se han plasmado en el texto constitucional con la supuesta intención de revertir la relación asimétrica que han sostenido con el Estado y cuyas innovaciones legislativas han representado al parecer más un afianzamiento de permisos que ha quedado por debajo de las expectativas y necesidades de los movimientos indígenas este mismo problema se ha presentado para comunidades locales en la protección de sus conocimientos tradicionales desde las estructuras del derecho estatal ya que no obstante que el escenario actual en México si posibilita el acceder por ejemplo a todas las figuras de propiedad intelectual establecidas en la propia legislación los requisitos exigidos para obtener la protección no siempre se pueden cumplir por las condiciones propias de un proceso colectivo de creación o aplicación de conocimientos al tiempo y que ninguna figura establecida en la legislación cumple con las necesidades culturales y económicas de dichas comunidades en este supuesto también encontramos a la comunidad salinera de la laguna de Cuyutlán en nuestro estado la cual presenta una situación muy particular al producir sal de manera artesanal combinando elementos geográficos y humanos para crear un producto único en un ciclo virtuoso que integra distintas dimensiones como es el caso del ambiental la cultural la económica y no encuentra en el sistema normativo actual una comprensión de sus prácticas culturales esenciales para la dignidad humana en este caso se observa la confluencia de derechos humanos y propiedad intelectual y bajo esta consideración abordaremos el enfoque de la cooperación con la cual se separa del conflicto para ahora centrarnos en la complementariedad en la protección de intereses relacionados como una propuesta para ir acercando el derecho a la realidad como nota metodológica importante quiero precisar que la presente disertación es el resultado de una investigación que se ha realizado en los últimos ocho años la cual integra un enfoque socio jurídico y en voz de la jurista mexicana lucero y barra parte de la idea fundamental de que el derecho no se encuentra limitado a su versión formal normativa quiero decir las leyes dado que este sistema de normas no es en sí realmente coherente autoexplicable y autoproducido sino que emerge y es condicionado por procesos sociales de muy diversa índole pasamos a las consecuencias que en materia de derechos humanos en el estado liberal o a las cuales fueron concepciones de derechos completamente individualistas otorgándole una mayor importancia al derecho de propiedad y libertad la concepción de los derechos humanos tiene su origen en el occidente europeo de corte germánico e inglés en el momento de la modernidad con algunas características y categorías epistemológicas propias sobre todo con el ímpetu estructural de poner al centro de la existencia y del reflexionar filosófico al sujeto humano y a pesar de que mucho se ha defendido que el gran problema de los derechos humanos es su protección y no su justificación yo les preguntaría como lo hace el mismo Jesús Antonio de la Torre si es posible entonces defenderlos protegerlos y alcanzar una eficacia real sin un fundamento objetivo que nos brinde una idea clara de lo que queremos proteger o por qué queremos luchar en este sentido coincidiendo con Antonio Salamanca la mayoría de las hipótesis en los ámbitos académicos han nacido y siguen generándose en el seno de tres paradigmas jurídicos hegemónicos cada uno por supuesto en su momento histórico el yus naturalismo el yus contractualismo y el yus positivismo sin embargo estos paradigmas parecen presentar limitaciones a la hora de explicar en radicalidad y sin contradicciones el fundamento de los derechos humanos principalmente por su sentido a la refutación de la realidad entonces como precisión teórica me gustaría definir que partimos de la fundamentación del yus materialismo que postula que los derechos humanos no sólo nacen de la vida de los pueblos y de la naturaleza sino que se producen desarrollan y sirven en el crecimiento y para el florecimiento de esa vida histórica es decir se fundamentan en la totalidad del dinamismo de la vida como un paradigma biocéntrico por lo tanto los derechos humanos son acciones no son textos ni normas si por tales entendemos sólo textos normativos no son principios ni valores etéreos que nadie sabe de dónde han salido por el contrario los derechos humanos son elementos reales existentes en nuestra compleja realidad cultural son acciones normativas pueden ser con mediación escrita o sin ella como el caso de la costumbre la tradición o el mismo anhelo de justicia por la carga material valorativa que poseen pueden convertirse en criterios orientadores de los sistemas jurídicos en cuanto a acciones los derechos humanos son al tiempo praxis de sus sujetos persona comunidades y pueblos y praxis debidas a ellos por otras personas comunidades también y pueblos con sus instituciones como los deberes y las obligaciones constituyendo entonces el horizonte de posibilidad de implementación de la tan anhelada justicia y además autoconstituyéndose en el perdón en el vértice donde confluyen diversos campos disciplinas prácticas o visiones de la realidad es justamente en esta praxis de naturaleza colectiva en donde se gestan las creaciones intelectuales e innovaciones que han sido desarrolladas durante generaciones las cuales reflejan la esencia de las comunidades y significa su permanencia y trascendencia en un sistema de conocimientos que se puede replicar y transmitir de manera generacional con la misma velocidad y certeza que la evolución de los ecosistemas culturales que habitan ahora por otra parte cuando nos referimos a la propiedad intelectual evocamos las ideas de derechos exclusivos sobre bienes inmateriales creados a partir del intelecto humano entre las que encontramos a las creaciones literarias por ejemplo libros poemas pinturas esculturas algunos programas de cómputo artefactos medicinas nombres que identifican productos o servicios entre otros más la propiedad intelectual en su aspecto formal normativo se ha dividido esencialmente en dos grandes ramas por un lado la propiedad industrial y por otro lado el derecho de autor de acuerdo con la organización mundial de la propiedad intelectual los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los innovadores y los creadores al ofrecerles prerrogativas con relación a sus creaciones una de esas aristas se desprende del convenio de parís para la protección de la propiedad industrial de 1883 que establece el objeto de protección de la propiedad industrial a las patentes los modelos de utilidad los dibujos y modelos industriales las marcas los nombres comerciales las indicaciones geográficas denominaciones de origen e incluso la represión de la competencia desleal y amplía su acepción a las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales por otra parte el convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886 establece el marco normativo internacional sobre las obras literarias y artísticas que dan vida al derecho de autor como los libros las pinturas las esculturas las obras basadas en tecnología aquellas producciones en el campo literario científico y artístico cualquiera que sea el modo o forma de su expresión analizar la propiedad intelectual por supuesto nos permite identificar sus elementos esenciales y poner a discusión algunos problemas que se derivan desde su concepción para esto es importante recordar que países como Francia Inglaterra España e Italia fueron los principales en donde se reprodujeron los discursos ideológicos para reconocer los derechos fundamentales propios de la naturaleza humana entre los cuales se encuentra el derecho a la producción del ingenio humano producto del trabajo intelectual propio de la naturaleza humana al haber nacido la propiedad intelectual como una forma especial de regulación de la propiedad liberal surge para garantizar el acceso exclusivo sobre un determinado bien por encima de las posibilidades de otros de acceder a él esta nota característica es fundamental porque implica aplicar a las creaciones artísticas e intelectuales una figura jurídica determinada que presume el aprovechamiento individual sobre el colectivo en Francia la producción intelectual se consideraba la más sagrada de las propiedades y se identificaba como derecho individual ante la propuesta de la revolución francesa atribuyéndole el carácter de derecho natural de las teorías que fundamentan o justifican la propiedad intelectual el profesor de la universidad de Harvard William Fisher encuadra en cuatro construcciones analíticas la utilitaria la de la propiedad la de la personalidad y las de la planificación social todas estas teorías se han pensado con la finalidad de otorgar una adecuada protección a las obras intelectuales respondiendo elementos contingentes de su época pero siempre planteándose el problema de ser o no propiedad al ser estos sujetos estos derechos perdón únicos en su especie no se consideran como los demás derechos subjetivos privados sino que se trata de derechos privados particulares en cuyas características podemos identificar que recaen sobre bienes incorpóreos que las obras pueden ser utilizadas de manera simultánea sin afectarse mutuamente que no se pueden adquirir por prescripción y por accesión que contemplan derechos morales y de simple remuneración además que existe una temporalidad limitada para el derecho de explotación como las características básicas es muy particular en el análisis de la doctrina judicial mexicana la identificación de una postura de derechos privados en su función social la suprema corte de justicia de la nación ha determinado el derecho por ejemplo de marca como un derecho de propiedad en su función social pues no es puramente privatista dice ni únicamente público y social de acuerdo con el autor Edmond Picard estos derechos se consideran como una cuarta categoría no existente en el derecho romano y los ha denominado derechos intelectuales aún así la denominación más utilizada sigue siendo propiedad intelectual considerando por otra parte que los derechos de autor como parte de la propiedad intelectual surgen con la finalidad de fomentar la creatividad del pueblo para estimular el desarrollo integral y económico de los ciudadanos así como para la defensa de la cultura nacional y su difusión la función del sistema de propiedad intelectual debería contribuir al florecimiento de la música las artes y por supuesto a fomentar la innovación tecnológica que se va plasmando en este mundo a pesar de la aparente importación acrítica de la regulación de la propiedad intelectual en el sistema jurídico mexicano con un fundamento claramente económico liberal no se debe omitir que tanto este como sus figuras específicas están en constante adaptación por lo tanto es dinámico así incluso lo ha reconocido el convenio que establece la organización mundial de la propiedad intelectual dejando latente que ésta se debe considerar desde un paradigma más amplio que se va reconfigurando a través de categorías que surgen con la evolución del ser humano y el desarrollo intelectual científico y tecnológico siempre que estas creaciones sean producto de la actividad intelectual en los terrenos industrial científico literario y artístico por lo tanto se debe estar en constante discusión y reflexión considerando cuatro razones razón ética razón lógica razón teórica y razón pragmática para que su reconfiguración no sea sólo el texto de la norma sino que el derecho sea producto de una concepción ético jurídica y su praxis consecuente ahora bien resulta particularmente interesante descubrir que los primeros borradores de instrumentos internacionales en materias de derechos humanos contemplaban ciertas consideraciones sobre propiedad intelectual tenemos a la declaración americana sobre los derechos y deberes del hombre de 1948 que contempla el derecho de todas las personas a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de los inventos obras literarias científicas y artísticas de que es autor como beneficios de la cultura por otro lado en este mismo artículo se consagra el derecho a la cultura y a los beneficios del progreso intelectual para todas las personas poniendo de manifiesto la tensión entre estos ambos o estos derechos en este mismo tenor se redactó el artículo 27 de la declaración universal de los derechos humanos con la ausencia literal de las invenciones en la redacción de su primer párrafo el efecto de este artículo se trasladó de manera prácticamente idéntica al pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales así como al protocolo de San Salvador entonces el derecho humano del autor a beneficiarse de las producciones tiene por finalidad fomentar la contribución activa de los creadores a las artes y a las ciencias y por supuesto al progreso de la sociedad incluyendo el florecimiento de las identidades culturales y en el caso de las comunidades indígenas y tradicionales se ha considerado como un derecho colectivo por el propio comité de derechos económicos sociales y culturales en la observación número 17 en dicha observación además se ha establecido que este derecho humano no es propiamente coincidente con el derecho de propiedad intelectual pudiéndose incluso garantizar a través de otros mecanismos legales que no necesariamente estén contenidos en el sistema normativo de la propiedad intelectual por ejemplo a través de los sistemas jurídicos sui generis o incluso a través del propio derecho indígena en el paradigma de pluralismo jurídico e ius materialista otro enfoque lo tenemos con el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la organización mundial del comercio ya que a pesar de no reconocer derechos humanos dentro de sus disposiciones contempla dos consideraciones íntimamente ligadas a los derechos humanos el primero de ellos en el artículo 7 que identifica la naturaleza de la propiedad intelectual en la contribución al impulso transferencia y difusión de la tecnología favoreciendo el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones por otra parte en el artículo 8 del mismo acuerdo se establece la importancia de promover el interés público en sectores vitales para el desarrollo socioeconómico y tecnológico así como para adoptar medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población ¿cuál es el problema de estas provisiones? es este radica en la compatibilidad con el margen normativo de los derechos de propiedad intelectual establecidos en el convenio el cual obliga a los estados a seguir estrictos controles para establecer excepciones a los derechos de propiedad intelectual no obstante esto la importancia central de la salud pública por ejemplo tomó un papel muy importante y posteriormente se consideró en la declaración de Doha haciendo hincapié en las formas de flexibilidad del acuerdo como las licencias obligatorias o las importaciones paralelas muy bien una vez que hemos abordado tanto los elementos fundamentales de ambos derechos expondré ahora una categorización sobre las formas de interacción entre los derechos humanos y la propiedad intelectual desarrollada por el autor Gabriel Espinali en las que se contempla el reconocimiento el conflicto y la cooperación en primer lugar se presenta el reconocimiento este tiene lugar cuando ambos derechos se colocan en el mismo rango y la ley reconoce la dimensión de derechos humanos a la propiedad intelectual se identifica este reconocimiento por ejemplo en textos legales y decisiones judiciales bajo tres patrones principales el primero de ellos cuando se da la elevación de la propiedad intelectual a la categoría de derechos humanos el segundo cuando el establecimiento cuando se hace un establecimiento de un amplio derecho a la propiedad intelectual y el tercero cuando se extienden salvaguardias previstas para los bienes corporales a los activos intangibles dependiendo por supuesto de cada uno de estos patrones se establecen obligaciones del estado con respecto a los titulares de derechos medios y cantidad de protección así como la categorización de la propiedad intelectual como lo revisamos incluso anteriormente en el sistema internacional de los derechos humanos se reconoce el derecho humano se dice a la propiedad intelectual con el artículo 15 del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales en segundo lugar se analiza el conflicto que tiene lugar cuando existe colisión de derechos humanos y derechos de propiedad intelectual el centro del debate se ha fijado en los choques que resultan de las interacciones entre las distintas dimensiones de estos derechos aquí se ha puesto énfasis especial en proponer soluciones que tiendan a equilibrar los intereses de los involucrados por una parte puede haber reconciliación y esta es posible cuando se permite equilibrar de manera justa ambos derechos limitando por supuesto el alcance de uno para la coexistencia de ambos o por otro lado cuando el conflicto involucra elementos esenciales de ambos derechos y uno se convierte en obstáculo para la realización del otro entonces salta la incompatibilidad y se debe ponderar cuál prevalece una 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 forma es con las limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad intelectual que ha sido comúnmente el método más utilizado para intentar generar equilibrio con los derechos humanos como es el caso por ejemplo del uso o incluso las conocidas y además utilizadas copias textuales de algunas partes de libros ya publicados sin la necesidad de pedir autorización al autor para fines por supuesto estrictamente educativos y cuidando que no se trate de una simulación de una reproducción sustancial en tercer lugar tenemos a la cooperación esta se manifiesta cuando la propiedad intelectual y los derechos humanos colaboran en lugar de conflictuarse a través de dos formas la complementariedad y la consolidación el eje central de esta dimensión radica en la interconexión de aspectos que protegen el mismo interés a través de la complementariedad la propiedad intelectual y los derechos humanos se unen como si representaran ambas caras de una moneda actuando en sinergia para ampliar un espectro de protección en un marco normativo en esta categoría podemos considerar tanto a los derechos humanos como a la propiedad intelectual como necesarios para perseguir objetivos interrelacionados por supuesto dentro de una esfera más amplia entonces se prevén dos implicaciones estrechamente ligadas para los estándares normativos por un lado se cuenta con la justificación de la propiedad intelectual misma que no solamente fomenta el avance tecnológico y cultural sino que además puede posibilitar de manera indirecta el ejercicio de derechos humanos por otra parte este enfoque puede además otorgar a los legisladores y juzgadores un margen de apreciación más amplio para el equilibrio de derechos este razonamiento lo aplicamos por ejemplo al derecho a la educación y al derecho de acceso a la cultura partiendo de que los incentivos a los derechos de autor fomentan el pluralismo permitiendo diversidad de expresiones para que tanto docentes como estudiantes por ejemplo en nuestro entorno construyan sus propias reflexiones en los diferentes ámbitos del saber igual razonamiento lo podemos aplicar para las denominaciones de origen e indicaciones geográficas con el derecho de los pueblos locales a la protección de conocimientos tradicionales como expresión de sus derechos culturales desde una perspectiva comunitaria esta categoría también contempla los casos en los que existe superposición total o parcial de derechos en el mismo objeto material tanto de propiedad intelectual como de derechos humanos sobre este caso se puede revisar un análisis muy interesante de la corte interamericana de derechos humanos en el caso Palamara Iribarne contra Chile bueno habiendo ya expuesto las categorías que contemplan las interacciones entre los derechos humanos y la propiedad intelectual para su comprensión ahora un poco en el contexto en la realidad pasaré a la exposición del caso que he llamado Sal de Colima en nuestro estado de Colima en la zona de la laguna de Cuyutlán se presenta una realidad comunitaria que da contexto a las expresiones culturales y económicas de los productores de sal marina de la región esto ha sido posible debido a la aplicación de conocimientos tradicionales locales que se dice desde épocas prehispánicas combinados con elementos geográficos está el clima el suelo y por supuesto el agua generando productos con una composición físico-química muy particular y además apreciada por los consumidores nacionales y los extranjeros la vivencia del proceso artesanal de producción y comercialización se ha realizado en un entorno cooperativo tanto de producción como de comercialización la conjugación de los elementos que vinculan el proceso con el producto posibilitan la obtención de una declaratoria de protección de denominación de origen o de indicación geográfica sin embargo estas figuras que se desprenden de los signos distintivos dentro de la propiedad industrial no son suficientes para otorgar un esquema amplio de protección de los derechos que se generan en dicho fenómeno cultural este fenómeno resalta para el estado porque además la historia y tradición de este sector ha contribuido a explicar el funcionamiento económico cultural y político de la región y se considera además como un motor del desarrollo sostenible en dicha zona los elementos que podemos identificar en este fenómeno complejo de la actividad salinera en la laguna de Cuyutlán los he organizado de la siguiente manera primero existencia de conocimientos tradicionales en una comunidad local identificada como un grupo social compuesto por aproximadamente 400 familias cuyos miembros residen algunos de manera temporal y otros de manera permanente en la población de Cuyutlán municipio de Armería existiendo interacciones entre sí de forma continua comparten un sentimiento de identidad intereses valores instituciones económicas basadas en la cooperación y patrimonio cultural e histórico que busque el ejercicio de su identidad cultural a través de la continuidad de saberes aplicados a un proceso de producción de sal no tecnificado que ha adquirido de generación en generación y que además implica una relación una forma de relacionarse entre ellos pero además una forma de relacionarse con la naturaleza la importancia de la producción de sal se destaca al consumarse la conquista pero aún así antes de la colonia se cree que se ofrecía como tributo un preciado tesoro blanco conocido como la sal a raíz de la conquista le dan otro uso al utilizarla como alimento para el ganado ya que los indígenas la utilizaban únicamente para consumo humano de los parajes en donde existían pozos de sal podemos distinguir uno conocido como salinas de Cuyutlán un antiguo pueblo de indias que tras la conquista fue en comienda después estancia pasó a hacienda y finalmente pueblo la mano de obra que aportan los salineros al momento de limpiar de acomodar el terreno de construir las ceras de elaborar los estanques de crear los tajos o de piscar la sal es base fundamental para la producción de la sal las actividades llevadas a cabo generalmente en la forma manual son determinantes para la obtención de la calidad y las características de este producto como resultado de la dinámica e innovación de los salineros se han ideado incluso maneras de abstenerse de usos constantes por ejemplo de bombas de gasolina al unir sus estanques de concentración por medio de tubos a fin de que una vez de que la salmuera que contienen los estanques de concentración esté lista para pasarse a las ceras reúnan la salmuera en un solo estanque de mayor capacidad y es de este del cual se abastece el total de las ceras y con esto se ahorran el uso innecesario de bombas de gasolina estas características de conocimientos tradicionales locales no se ajustan de manera absoluta a los elementos de las figuras del sistema de propiedad intelectual por lo que no encuentran protección en estos derechos sin embargo al ser esta la única vía para proteger algunos aspectos de dichos conocimientos hemos encontrado en la propiedad intelectual herramientas insuficientes pero útiles para algunos fines segundo un producto con características físico-químicas particulares como consecuencia de un proceso artesanal de producción la sal de colima presenta un contenido de cloruro de sodio menor así como un porcentaje mayor de humedad de los que marca la actual norma oficial mexicana 040 de la Secretaría de Salud aspectos que son favorables para los consumidores ya que el menor contenido de cloruro de sodio se compensa con la presencia de minerales benéficos como el potasio el magnesio y el calcio además se caracteriza por contener un mínimo de impurezas que se cuantifica a través de residuos insolubles en agua y que se atribuyen directamente al método artesanal de producción sobresale además un color blanco característico en los cristales derivado del método de producción cíclico que se realiza anualmente y que permite de nuevo que el agua inunde la laguna terminando el proceso al inicio de la temporada de lluvias entonces podemos establecer que las características físico-químicas de la sal se atribuyen al método artesanal de producción al sistema de filtración natural por el cual se obtiene el agua del subsuelo y al microclima existente en esa ubicación geográfica entonces no es posible cumplir con las condiciones estandarizadas en la norma oficial mexicana a la que se deben ajustar todos los actores del proceso productivo de la sal y no por eso se cuenta con un producto dañino sino por el contrario es un producto mucho mejor para el consumo humano por lo tanto se excluye en la normativa a los pequeños productores con procesos no tecnificados porque no cuentan ni con la fuerza económica ni social que haga posible su inclusión tercero modelo de economía social que propicia unidad cohesión y bienestar la actividad salinera en la región de la laguna de Cuyutlan además de que otorga identidad y pertenencia permite a los integrantes obtener beneficios económicos que son necesarios para la realización de una vida digna el fenómeno cooperativista en la producción y comercialización de sal se presenta como una propuesta alternativa de desarrollo sostenible basado en las prácticas de intercambio recíproco formas de organización cooperativa de producción distribución igualitaria de bienes servicios y resultados cotitularidad de bienes de producción así como se pone especial énfasis en la toma de decisiones de manera compartida y democrática llegando a acuerdos por medio de la celebración de asambleas en las que se discuten y se toman acuerdos resolviendo o atendiendo soluciones concretas los salineros cooperativistas de los socios son los salineros cooperativistas son los socios de la cooperativa cuya titularidad se hereda a las personas de la familia que conozcan el proceso de la sal que le tengan amor a las salinas y que se vayan a dedicar a trabajarla de acuerdo con un estudio realizado por la autora Oriana Gómez llama la atención a lo que denomina el particularismo militante que se enfrenta y confronta por medio de una política de negociación con una nueva realidad es decir pasaron ellos de vivir en el estado corporativo a la lógica capitalista y neoliberal observando un tipo de cooperativismo ascendente que se ha venido llamando desde adentro y desde abajo llevando a cabo estrategias flexibles con el fin de reafirmarse y adaptarse por supuesto a este nuevo modelo económico tenemos el cuarto y último aspecto que es el impacto ambiental se ha considerado el sistema lagunar costero de Cuyutlán como un área de alta diversidad y uno de los 19 hábitats más valiosos para las aves acuáticas en México la región de Cuyutlán Chupadero está clasificada en las prioritarias marinas de México y representa el 90% de los humedales de Colima por los métodos que se aplican para la extracción de sal en la laguna de Cuyutlán los cuales continúan siendo de manera artesanal se ha identificado que este proceso no afecta el hábitat de las aves acuáticas por lo tanto puede considerarse un proceso amigable con el ambiente es importante destacar el resumen del grupo intergubernamental sobre el cambio climático para responsables de políticas en el quinto informe de evaluación que concluyó que los sistemas y prácticas de conocimientos indígenas locales y tradicionales en particular la visión de conjunto de la comunidad y el medio ambiente por parte de los pueblos indígenas son un recurso importante para adaptarse al cambio climático bueno habiendo descrito los aspectos que identifican el complejo fenómeno de la actividad salinera en la región de la laguna de Cuyutlán podemos determinar que se encuentran relacionados entre otros los siguientes derechos por la parte de propiedad industrial específicamente dentro de las figuras de los signos distintivos es posible obtener registros por ejemplo de marcas colectivas marcas de certificación o de origen y además declaratorias de protección de denominación de origen o indicación geográfica atendiendo a la interrelación del producto con su origen geográfico las figuras más viables serían estas dos últimas que les mencioné ya que reconocen la reputación que ya tiene el producto cuyas características involucran factores humanos y geográficos en el caso de la indicación geográfica se coloca énfasis en la reputación del origen en el caso de la denominación de origen en el caso de la denominación de origen la zona geográfica le otorga el nombre al producto y éste obtiene sus características de los aspectos que mencionamos tanto geográfico como humano es importante señalar que los signos distintivos como la denominación de origen y la indicación geográfica sólo protegen la denominación y en su caso la vinculación del producto con la zona geográfica pero no el proceso de producción ni son los productores los titulares de dichos derechos porque se consideran bienes nacionales y se les otorga entonces una autorización de uso por esto esta figura incluso ha ganado críticas en función de tener más tintes de expropiación de conocimientos tradicionales por otro lado respecto a los derechos humanos tenemos por ejemplo la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido relacionado con el derecho humano a un nivel de vida adecuado en este sentido el estado para lograr la plena eficacia de este derecho deberá figurar la preparación de programas normas técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico social y cultural constante y la ocupación plena y productiva en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana luego entonces al desarrollarse en la comunidad local conocimientos tradicionales de cuyo proceso de producción artesanal que deriva de su realidad cultural y cuya vivencia otorga identidad y permanencia en la misma el estado debe garantizar la participación de los actores involucrados en la definición de normas aplicables y velar que se garanticen condiciones de equidad la experiencia que se ha vivido por la comunidad de productores de la sal de la región de sal de la región en la laguna de Cuyutlán ha sido marcada siempre por un desequilibrio de poder entre los actores económicos de la producción de sal en México la historia ha dado cuenta de una política económica en beneficio de los grandes productores de sal quienes aplican procedimientos tecnificados que les permiten adecuar la composición del producto sin embargo en los procesos artesanales no es posible precisamente por un trazado artesano artesanal y mediante artes no industriales esta realidad se ha enfrentado desde la modificación de la norma oficial mexicana NOM 040 y ahora en la discusión del proyecto de norma oficial mexicana en la que hemos participado la 005 Zagarpa en las que los grandes productores han aprovechado la posición negociadora más fuerte para o no adecuar el texto de la NOM 040 o evitar la aprobación de la NOM 005 sustentadas en políticas internacionales que no se analizan críticamente al integrarlas al sistema normativo mexicano en el que se debe atender a las condiciones particulares de los productos como es el caso de la incorporación de yodo y flúor a la sal como mencioné anteriormente es a través de la complementariedad tanto de derechos de propiedad intelectual como de derechos humanos que se puede generar una sinergia para ampliar la protección en un marco normativo cuando se presenta por ejemplo una interconexión de aspectos que protegen el mismo interés para ir generando algunos elementos conclusivos quiero mencionar que estudiar la propiedad intelectual me ha resultado personalmente muy interesante sobre todo porque las diferentes posturas que se presentan en las discusiones teórico pragmáticas pues están en constante dinámica es indudable que las expresiones culturales y cognitivas colectivas de las distintas comunidades reflejan una relación histórica que se manifiesta en la identidad a través del reconocimiento comunitario y este legado está conformado por un conjunto de bienes tangibles e intangibles que forman parte de su patrimonio planteo entonces tres problemas fundamentales de la propiedad intelectual en la dimensión de derechos humanos primero la justificación ilustrada de la propiedad intelectual radica en la importancia de promover e incentivar la creatividad y los derechos individuales y al ser estos importados o adaptados en un sistema legal de un país este necesariamente debe analizarse desde una perspectiva consciente crítica y con perspectiva cultural para comprender de mejor manera las consecuencias que se derivan en este sentido el problema es que se protegen derechos privados a diferencia de derechos comunes y el reconocimiento de los conocimientos y la innovación se obtiene solo cuando se generan utilidades y no cuando se satisfacen necesidades sociales o resuelven situaciones reales segundo la propiedad intelectual busca proteger las creaciones e innovaciones en las instituciones estructuradas excluyendo todo tipo de conocimientos ideas e innovaciones comunes como aquellos gestados en comunidades indígenas o locales se caracteriza entonces por dejar fuera los sectores que introducen e innovan fuera del modo industrial de organización de la producción tercero el sistema de propiedad intelectual en el caso mexicano es definido con base a situaciones contingentes de carácter principalmente económico para atender los compromisos comerciales internacionales y no integra las dinámicas sociales que son determinantes para el diseño y la implementación de estos derechos en este punto a pesar de que la propiedad intelectual se ha justificado en varias de sus vertientes para incentivar la creatividad y la innovación podríamos pensar que los derechos intelectuales serían la única vía para lograrlo pero el problema es que en este proceso de generación existe cierta duda sobre el papel que tiene este sistema como un verdadero incentivo sobre todo de crecimiento científico y tecnológico porque pareciera ser que es más bien resultado de factores contingentes con una mayor influencia global sin atender las necesidades locales la trascendencia cultural social y económica de los conocimientos tradicionales y locales impacta no sólo en el interior de las comunidades sino que su permanencia y trascendencia son relevantes para la humanidad es innegable la necesidad de reconfiguración de la propiedad intelectual conforme a la evolución de la vida el desarrollo intelectual científico y tecnológico la cual se debe considerar desde un paradigma más amplio en el que este sistema como sus figuras específicas se adapten a la realidad además esta reconfiguración de los derechos intelectuales debe considerar una dimensión colectiva particularmente el interior de pueblos y comunidades indígenas y locales los cuales involucran una diversidad epistemológica y de dinámicas organizacionales y operacionales que implica un estudio particular basado en la diferencia y no en la generación de concepciones universales es evidente que esta reconfiguración también exige en el rol del abogado y la abogada que represente un agente crítico ético generador de estructuras que posibiliten el acceso real a los derechos en la totalidad de la vida y de los pueblos con esto yo finalizaría mi participación deseando deseando por supuesto el mejor de los éxitos en principio salud y éxito en el desarrollo de nuestro semestre muchas gracias a todas y a todos por el placer de su atención gracias a ti doctor ariana sánchez espinoza tras esta brillante intervención pues corresponde al doctor cristian jorge torres ortiz hermeño rector de la universidad de conima dirigir un mensaje a nuestra comunidad académica adelante señor rector muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes es un placer estar esta tarde en este evento saludo con mucho gusto al doctor máximo carvajal contreras presidente de la asociación nacional de facultades escuelas de derecho departamentos de derecho instituciones de investigación jurídica hace también saludo con mucho gusto a la doctora marta alicia magaña echeverría coordinadora general de docencia saludo y felicito a la doctora ariana sánchez espinoza profesora investigadora de tiempo completo de la facultad de derecho de la universidad de colima y además como ya se refirió en su reseña es nuestra reciente directora general de posgrado de la universidad de colima muchas felicidades por la disertación también saludo con mucho gusto al doctor enoc francisco morán torres director de la facultad de derecho y aprovecho este espacio para felicitarlo a él y a toda su comunidad por las manifestaciones que prácticamente diario observamos en redes sociales de la vida académica de la facultad de derecho de la universidad de colima también saludo con mucho gusto al estudiante jose manuel velásquez guerrero presidente de la sociedad de alumnos de la facultad de derecho a todos los funcionarios profesores profesoras estudiantes y a todos los que de manera virtual nos acompañan en este evento muy buenas tardes a todas y todos los que hoy concurren esta tradicional lectio brevis que se ha instituido en la facultad de derecho para dar inicio formal a las actividades del semestre académico en esta ocasión lo hacemos a distancia como hemos trabajado en los últimos meses con la finalidad de preservar la salud de los universitarios sin embargo este distanciamiento no ha detenido las tareas la tarea fundamental de la universidad de ser cuna del pensamiento crítico y fuente del conocimiento el tema de la primio lectio sobre propiedad intelectual y derechos humanos tan cuidadosamente seleccionado por la comisión especial es un importante detonador para dialogar y discutir en los grupos colegiados y las aulas mismas que dará conclusiones fundamentales sobre los retos presentes y futuros en la materia desde las diferentes perspectivas del pensamiento jurídico este evento además de reunir a los integrantes de la facultad de derecho convoca la participación de profesionales del área que desde su ámbito laboral contribuyen a la construcción del estado de derecho y para quienes sin duda la reflexión la reflexión en torno a la lectio es de gran valía destacada ha sido igualmente la elección de su disertante la doctora ariana sánchez finosa por sus méritos académicos y el compromiso mostrado con la investigación y el saber jurídico que nos aporta una visión actualizada del tema para cada integrante de la comunidad universitaria el inicio del semestre es también una oportunidad de mejorar a nuestros estudiantes trabajadores y quienes orientamos los trabajos de la institución tenemos la oportunidad de reflexionar sobre los logros alcanzados y establecer las expectativas de trabajo ante un nuevo periodo de clases nuestra meta como institución educativa es la formación de ciudadanos comprometidos con su entorno y esta invitación a desarrollar el pensamiento crítico es el mejor punto de partida hoy la emergencia sanitaria demanda nuevas prácticas para la docencia pero no debemos omitir que el proceso de enseñanza aprendizaje implique el acompañamiento del profesor del investigador y el apoyo de los servicios estudiantiles para asegurar la trayectoria exitosa de los estudiantes por ello convoco a todos los universitarios en este inicio de ciclo escolar a seguir transmitiendo y aplicando el conocimiento para cumplir con nuestra misión y continuar como impulsores del desarrollo social en el estado y referencia institucional de pertinencia que transforma muchas gracias a todos y a todas por su atención apreciamos su amable intervención señor rector y ahora daré lectura al merecido reconocimiento para la doctora Arianna Sánchez Espinosa mismo que se le entrega por parte del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño rector de la Universidad de Colima y el texto dice Universidad de Colima otorga el presente reconocimiento a la doctora Arianna Sánchez Espinosa por su disertación la relación entre la propiedad intelectual y los derechos humanos realidad y naturaleza en la lección de la Universidad realizada virtualmente a través del canal de YouTube Facultad de Derecho UCOL el lunes 15 de febrero del año en curso atentamente estudia lucha trabaja Colima Colima México febrero de 2021 doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño rector pertinencia que transforma y bueno pues el reconocimiento físicamente doctora pues se le hará llegar en su momento tal y como es debido como último punto en este acto académico solemne los invitamos a escuchar y entonar nuestro hermoso himno universitario letra y música del maestro Jaime Ignacio Quintero Corona nuestro himno es parte del patrimonio de nuestra institución y otro elemento más que nos da a todos identidad universitario pasión y beber unirnos de fuego en su vida en su vida esfuerzo y verdad adoro constante en su calidad jude ser jude ser oldanes de rubio que claman tu juventud el ángel se vuelve en su vida en su vida y en su vida y en su vida y en su vida y en su vida lo que brindas a toda la sociedad opción y deber esfuerzo y verdad volcán de occidente que ve hacia el mar universidad la ciencia la ciencia y la paz que guía los sueños de la humanidad jude ser jude ser jude ser oldanes de rubio que claman tu juventud y el ángel se vuelve en su vida y el ángel y el ángel y el ángel que brindas a toda la sociedad La sociedad, pasión y deber, esfuerzo y verdad, volcán de Occidente que crea hacia el mar. Universidad, la ciencia y la paz, que guían los sueños de la humanidad. El alma a mostrar, al mundo a cantar, que es de los hijos a mi vencedor. El alma a mostrar, al mundo a cantar. El alma a mostrar, al mundo a cantar. Los estudiantes que han seguido este acto académico, de cada uno de los docentes, de todos los miembros de la comunidad jurídica local que siguieron esta transmisión y aún más allá de nuestro estado. Damos por concluido así este relevante acto, confiando en que todos y todas tengamos un excelente semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.